Dio comienza nuevamente la temporada de huracanes y para muchas personas se están haciendo la pregunta muchas personas muchos de ustedes de cómo van a hacer si están este año volviera un huracán de categoría mayor como el año pasado donde vimos desastres con las cercas principalmente y muchas personas están preguntándose cómo hacer para no perder su cerca o para tener los menores daños posibles para contestarnos todas esas preguntas estamos con nuestros amigos de All Fence y aquí nos acompaña hoy nuestro amigo Ibrahim Oquendo que nos va a estar informando todo lo necesario para que los daños sean los mínimos posibles bienvenido Ibrahim placer tenerte con nosotros nuevamente mucho gusto estar en el programa como decíamos lo que vimos cuando pasó el huracán y también fue en principalmente la cerca yo creo que no hubo una cerca que quedó vivo viva en todo el suroeste de Florida si desafortunadamente fue algo que impactó mucho a los residentes porque en categoría 5 mucho tiempo no se veía algo así en la ciudad fue algo que impactó mucho y hubo mucho daño ok cuáles fueron los los que más vieron ustedes me imagino no después que pasó el huracán y las personas los llamaban por lo de las cercas yo creo que el tema de los daños con los residentes fue un poco de falta de preparación que tanto si fue bien bien feo el huracán fue algo bien fuerte pero creo que todo el mundo pensó que el huracán no iba a pasar como pasó y nadie se preparó porque yo sinceramente nosotros por lo menos yo no me preparé es decir yo no preparé mis cercas y yo no preparé mi mi warehouse pensando que porque el pronóstico era que no iba a pasar pero existen decir todas acciones que uno puede tomar para estar preparado por un desastre natural para decir que el daño sea un poco menos como lo que pasó y normalmente los daños bien sustanciales fueron en las cercas que son privadas que son las cercas que soportan el viento que son las cercas que dan privacidad en las propiedades como las plásticas las de metales y como ya digo los residentes no estaban preparados pues estaban las cercas expuestas a los vientos del huracán que eran vientos que esas cercas no lo aguantan no lo aguantan porque una vez le expliqué en el programa el suelo en que hay coral y en southwest florida es arenoso mucha arena es muy blandito y a lo que pasa es que los postres cuando le dan mucho el viento dan para un lado y después para el otro eso es algo que desafortunadamente no aguanta entonces lo que nosotros recomendamos es que los clientes remuevan parte de la cerca paneles que vienen atornillados que eso permite que pueda circular más el aire y puedan aguantar y resistir más el la fuerza de los vientos sí porque en realidad si nos fijamos bien no fue que se llevó la cerca fue que se partían los postes y al partirse el poste se iba a la cerca ahora después de este huracán han cambiado los códigos o siguen siendo los mismos códigos para la cerca después de este desastre los códigos los códigos están implementados por el estado y se revisan cada dos años y tengo la información correcta y estilos pues según si nosotros instalamos la cerca con un plano de ingeniería y con el código del estado que están vigentes y deben de pero que es un desastre natural no aguantan los screeners no aguantan las piscinas no aguantaron las casas que estaban en pie con bloques no va a aguantar la cerca claro claro hablaba ahorita antes de entrar en un poquito más a fondo de qué podemos hacer para para tratar de que la cerca no se nos lleve he notado mucho también de que hay muchas personas que tenían cercas ya sea de metal o de madera que han optado ahora por las cercas tejidas las chingling clases ajá porque dicen que éste aguantan un poco más en lo que pasa el tema de lo que le decía alas el cómo circula el viento cuando va cuando viene un desastre natural o de ese tipo la cerca de pibis de chingling como usted puede ver acerca de chingling son abiertas no tiene no tiene nada que pueda decir que el aire lo destruya y que se pueda haber un daño en los postes porque circula el aire entre los entre los piques ese tipo de cerca si tienen daño lo que es cuando cae una mata cuando viene un baño volando y le da un golpe si hubo muchos vivieron muchos daños esa propiedad por ejemplo los condominios que usan mucho ese tipo de cerca pues si tuvieron varios daños porque caían muchas matas ya les digo los baños los carros si vean botes dando vueltas imagínense y ahora los clientes han optado por ya se dieron cuenta es decir es más económico el precio de ese tipo de cerca porque es no es privada y ellos pueden protegerla pueden ponerle matas alrededor vegetación que pueden obtener la privacidad que andan buscando y una vez si viene en el ciclón pues la aguanta un poco más claro bueno tengo que ir a una pausa comercial cuando regresemos y vamos entonces a hablar de qué podemos hacer para que no se nos lleve la cerca más que vaya que enseguida regresamos con mucho más